El mar Mediterráneo ha acelerado el crecimiento del nivel del mar, se calienta y ha incrementado su salinidad debido en gran medida al cambio climático. Estos son los principales datos que se desprenden del libro Cambio Climático en el Mediterráneo Español, elaborado por investigadores del Instituto Español de Oceanografía. La publicación, que en su segunda edición recoge por primera vez datos climáticos de 1943 a 2008, confirma que desde principios del siglo XXI, los niveles de crecimiento del nivel del mar en el Mediterráneo han recobrado el ritmo y parecen acelerarse. El aumento del ritmo al que está subiendo el nivel del mar, tanto a nivel global como en el caso del Mediterráneo, va a tener unos efectos a otros dependiendo de en qué zona nos encontremos. Es decir, el nivel del mar sube en la vertical, sobre una zona de acantilado, no supone un problema. Pero allí, donde haya zonas de playas, deltas de ríos o donde en zonas costeras densamente construidas, pues lógicamente el impacto sobre las personas va a ser más importante. El estudio refleja que los cambios que se producen en las temperaturas no solo se deben a los efectos del cambio climático, sino también a cambios atmosféricos naturales y normales. En este estudio nos hemos centrado en dos aspectos diferentes, las temperaturas superficiales y las temperaturas profundas. Las temperaturas profundas varían muy poco y posiblemente no tengan a corto plazo un impacto grande sobre la fauna, porque son variaciones muy pequeñas. Lo que ocurre es que son unos indicadores muy buenos de que realmente el clima del planeta está cambiando y está absorbiendo mucho calor. Sin embargo, donde es previsible que haya un impacto mayor sea en las temperaturas superficiales, de las aguas que bañan nuestras costas, porque es donde se desarrolla la mayor parte de la vida. Los investigadores responsables del estudio pretenden continuar con la actualización de la publicación año a año.